Muy buenos días, feliz sábado, qué gusto me da poder acompañarlos. Hablamos de cielo parcialmente soleado esta tarde, 35 grados, jornada calurosa. Algún chubasco aislado no se descarta en un 20-30% y por la noche, medio nublado y 27 grados. Es un avance, información completa, por supuesto aquí en Telediagos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da poder acompañarlos ya en este sábado, lista como en cada ocasión con los detalles del pronóstico del tiempo. Destacando escasas nubes en buena parte del noroeste y sectores del norte del territorio nacional. Las altas presiones predominando hacia esta zona y si hablamos de la región noreste, el ambiente caluroso y bochornoso prácticamente es el que nos acompaña. Aunque le hemos estado mencionando dentro de las últimas jornadas la probabilidad de algún chubasco de manera aislada en algunos sectores. Sobre todo esto destacándolo hacia las partes altas no se descarta. A lo largo del occidente, centro-sur del país, condiciones de cielo medio nublado. El flujo de humedad que ingresa tanto del Pacífico como del Golfo de México es favorable para dejar condiciones de precipitación y estas áreas de lluvia para que lo considere. Y estas precipitaciones no lo tomen por sorpresa. Este sábado muy temprano 24 grados, cielo medio nublado durante esta mañana. Por la tarde verte cuando fuerza ese ambiente caluroso, cielo parcialmente soleado, algún chubasco aislado y 35 grados de temperatura. Y por la noche se registra un cielo medio nublado y 27 grados ya para finalizar. ¿Qué es lo que esperamos dentro de los próximos cinco días? Este domingo cielo soleado 23 con 34, abundante sol también para el lunes. Así arrancamos la próxima semana 23 con 36 los valores que estaremos alcanzando. Este martes cielo medio nublado y algún chubasco no se descarta. Esto por lo menos en un 40% antes de la llegada de un nuevo sistema frontal para este miércoles. El factor viento presente, la probabilidad de lluvia, además de esta nubosidad 20 con 27. Y ya para el jueves cielo soleado 18 con 29 los valores que estaremos alcanzando prácticamente en todo el estado de Nuevo León. Se registran condiciones de nubosidad parcial hacia la mitad del sur, sobre todo la probabilidad de algunos chubascos no se descarta. Máximas de 34 o 36 grados. En Anáhuac, Bustamante 37, el cielo soleado es el que predomina en Linares 34, medio nublado y algún chubasco. Y para los próximos días parcialmente soleado. En Sabina, Hidalgo, máximas de 36, 37 grados. Condiciones de escasa nubosidad. Y así para puntos como Nuevo Laredo, en Reynosa, cielo parcialmente soleado. Saltillo, Linares, Victoria, con cielo medio nublado y algunos chubascos ocasionales. Es importante destacar ya el inicio de otoño, que es este miércoles 22 de septiembre. A las 2 de la tarde con 21 minutos les estaremos dando inicio a esta temporada del año. Hasta aquí los detalles y el reporte. Es un placer como siempre saludarlos. Que tengan un excelente día. ¿Tal como están? Muy buenos días. Por supuesto, lista con los detalles meteorológicos. Son las 7 en punto y hay 24 grados al momento al sur de la ciudad de Monterrey. Pero esperamos una jornada bochornosa. 35 grados, cielo parcialmente soleado por la tarde. La probabilidad de algún ligero chubasco no se descarta en un 30% por la noche. Algunas nubes y 27 grados. Son los detalles, información completa a lo largo de este telediario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya lista a esta hora, como en cada fin de semana, con los detalles y el reporte meteorológico. Importante destacar estas condiciones. Hablamos de jornadas bochornosas, las que hemos estado experimentando. Y esto continúa en buena parte del noroeste, sectores del norte y a lo largo de la región noreste del país. Importante mencionar estas probabilidades de lluvia que se han estado registrando en algunos sectores de la región noreste. Sobre todo hacia las partes altas, hacia las zonas montañosas. En puntos como Coahuila. En ciertos sectores de Nuevo León, en Tamaulipas, también esto se ha estado reportando. Pero aún así, los valores continúan altos, rebasando incluso los 34, 35 grados. A lo largo del occidente, centro-sur del país, sectores del oriente continúan las condiciones de nubosidad variable y áreas de precipitación. Y es que mucho influye el flujo de humedad que ingresa tanto del Pacífico como del Golfo de México. Y esto es favorable para que las precipitaciones, por lo menos dentro de las próximas 24 y 48 horas, continúen hacia estos sectores. En la ciudad de Monterrey, cielo parcialmente soleado muy temprano. Durante esta mañana, 24 grados. Medio nublado, la probabilidad de lluvia latente por la tarde. Algún chubasco en un 30% no se descarta. 35 grados de temperatura máxima. Y para esta noche, condiciones de cielo medio nublado y 27 grados ya para finalizar. En la ciudad de Monterrey, durante los próximos días, estaremos experimentando precisamente este panorama de cielo parcialmente soleado. Un ambiente bochornoso, 23 con 34 este domingo. Cielo soleado el lunes con 36. Antes de que comiencen a cambiar un poco las condiciones para la próxima semana, por la llegada de un nuevo sistema frontal. Sabemos que septiembre normalmente tiende a ser lluvioso, mínimas de 24, máximas de 36 durante este martes. Cielo medio nublado y la lluvia en un 40% y se va hasta un 70% para este miércoles. Este sistema frontal acompañado de nubosidad, de viento y por supuesto de precipitaciones, 20 con 27. Y luego mejora rápidamente el panorama para el jueves. Cielo parcialmente soleado, 29 grados de temperatura. Si hablamos de los detalles que se mantienen o las condiciones que se registran dentro del estado de Nuevo León, sobre todo hacia la mitad del sur, se refleja algo de inestabilidad, nubosidad variable y precipitaciones. En Cadreita, Santiago, Montemorelos, Galeana. Para la parte norte, como Anáhuac y Bustamante, observamos temperaturas que llegan hasta los 37 grados abundantes. Sol en Linares, medio nublado durante este sábado y luego mejoran las condiciones dentro de los próximos días. Prácticamente el panorama es de cielo parcialmente soleado para Sabina y Hidalgo durante estos próximos días. Cielo con escasa nubosidad. En puntos como Nuevo León, 37 grados, cielo parcialmente soleado. Esto también en Reynosa, medio nublado en Linares, Ciudad Victoria y la probabilidad de algún chubasco no se descarta. Y también tener en cuenta que ya esta temporada de otoño inicia este 22 de septiembre. Cae en miércoles a las 2 de la tarde con 21 minutos. Es que ya le podemos dar inicio a esta estación del año. Hace aquí los detalles y el reporte. Es un placer como siempre acompañarlos. Continúe con nosotros aquí en Telediario. Cintia Varegas, Carlos, gracias Alberto. Por supuesto que se iban a ganar los rayados. Y también eres sultán. Y también soy sultán, por supuesto. Sandy, el pronóstico meteorológico, ¿qué tendremos? Jornada bochornosa, aunque la probabilidad de algún chubasco no se descarta. Contemplélo dentro de sus planes durante la tarde o noche. Y luego se mantiene una semana también bochornosa hasta el miércoles que llega un nuevo sistema frontal. Ya les estaré platicando. Hace falta ya la lluvia. Ya, sí hace falta. Continúen con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente lista con los detalles y el reporte meteorológico. Destacamos condiciones de escasa nubosidad en la mayor parte del noroeste del país, a lo largo del norte. Y también en la región noreste del territorio nacional. Jornadas bochornosas es prácticamente lo que hemos estado experimentando. Aunque también les hemos venido platicando de estos chubascos de manera dispersa o vocacional. Sobre todo hacia las partes altas o hacia las zonas montañosas. A lo largo del occidente, centro-sur del país, puntos del oriente, las condiciones de inestabilidad, nubosidad y lluvias se han estado registrando. Y es que mucho influye el flujo de humedad que ingresa tanto del Golfo como desde el Pacífico. Este sábado en Monterrey, 24 grados. Durante esta mañana, cielo parcialmente soleado. Por la tarde, medio nublado. La probabilidad de algún chubasco presente en un 30% para que lo considere 35 grados de temperatura máxima. Y por la noche, cielo con escasa nubosidad o medio nublado. Y 27 grados ya para concluir. Domingo con abundante sol, 23 con 34, 36 para este próximo lunes. Antes de la llegada de un nuevo sistema frontal el martes. Medio nublado, lluvia presente en un 40% y luego llega ese frente frío, generando incremento en la nubosidad, precipitaciones y viento. Hasta en un 70% estas condiciones. Mínima de 20, máxima de 27 grados. Pero se recupera rápidamente ya el próximo jueves. Cielo parcialmente soleado y 29 grados. Prácticamente la mitad sur del estado con cielo medio nublado y lluvia. Hacia el norte, puntos como Anáhuac y Bustamante. Con abundante sol y valores que llegan hasta los 37 grados. En Linares, medio nublado y lluvia durante este sábado. Mejora el panorama de condiciones durante los próximos días. Sabina Cidalgo con cielo parcialmente soleado a lo largo de este fin de semana. En sectores como Nuevo Laredo, máxima de 37, 30 en Saltillo. Cielo parcialmente soleado, Reynosa con 34. Y en Linares y Ciudad Victoria, algunos chubascos ocasionales. Pueden presentarse. También es importante este dato. Y es que el inicio del otoño de este año 2021. Es ya este 22 de septiembre. Para que lo consideren. Y ingresa a las 2 de la tarde con 21 minutos. Hasta aquí los detalles. Y el reporte es un placer como siempre saludarlos. Continúe con nosotros en este telediario. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer saludarlos. Lista con un avance meteorológico. 24 grados al momento. El sur de la ciudad de Monterrey. Por nada mucho ornosa. Cielo parcialmente soleado. Pero también hay que tener en cuenta que la probabilidad de algún chubasco ocasional no se descarta durante la tarde. 35 grados centígrados la temperatura máxima. La probabilidad de lluvia en un 30%. Y para esta noche cielo medio nublado y 27 grados. Son los detalles. Información completa un poquito más adelante.